Y si todo va tan bien, si todo va tan bien ¿Por qué este dolor que siento bien? Y si todo va tan bien, si todo está en serio ¿Por qué este vacío que siento? Si está bien, si está bien, si es tan fácil ¿Por qué duermes y por dentro? Si está bien, si está bien, si es tan fácil ¿Por qué duermes y por dentro? ¿Por qué duermes y por dentro? Si todo va tan bien, si todo va tan bien ¿Por qué este dolor que siento? Y si todo va tan bien, si todo está en serio ¿Por qué este vacío que siento? Si está bien, si está bien, si es tan fácil ¿Por qué duermes y por dentro? Si está bien, si está bien, si es tan fácil ¿Por qué duermes y por dentro? ¿Por qué duermes y por dentro? Gracias por ver el video.